Hola chicas y chicos, pues bienvenidos y bienvenidas a un video más. Pues bueno, hoy, como ven, les traigo maquillaje para nuestro mes patrio, para el 15 de septiembre. La verdad anda muy de tendencia hacer maquillajes con los colores de la bandera, entonces yo dije Tania, tienes que hacer un maquillaje así. Iba a poner un delineador negro, pero realmente sentí que ya estaba como bastante cargado, un poquito complicado, que la verdad para nada que es complicado, está muy fácil. Solamente es de que tengas paciencia, de que no te desesperes y con eso hay la neta. Pues bueno, pues sin nada más que decir, los invito a quedarse a ver el video. Espero les guste, les sirva. Igual les voy a estar grabando un maquillaje más sencillo, pero con los mismos colores. Así que pues no se preocupen y pues los dejo para que vean el video. Voy a estar aplicando como nuestro primer color de transición, voy a estar aplicando el color rojo de la paleta de Italia Deluxe. Entonces voy a tomar el rojo que trae esta paleta con la brocha 1807 de My Fair Cosmetics, que esta es para difuminar. Y voy a estar tomando producto. Esta paleta está súper bien, todos los colores que trae son mate. Vamos a tratar de jalar esto un poquito hacia acá afuera, para poder formar nuestro cut crease. Y luego voy a estar tomando esta brocha también de My Fair Cosmetics, es la 1720 y voy a estar tratando de difuminar la parte de arriba. No voy a tomar nada de sombra, simplemente la voy a estar difuminando. Después voy a intensificar un poquito más el rojo de esta parte donde se nos dobla el ojo. Voy a estar utilizando esta base de marcas de Terramar, no sé si la conozcan. Y voy a poner un pedacito de cinta. Y voy a poner un pedacito de cinta. Y ahora de la misma paleta voy a estar tomando el verde y voy a estarlo aplicando con una brochita así de lengua de gato. En lo que es el principio de nuestro ojo. Y lo estoy aplicando así a golpecitos. Y antes de la mitad, ahí voy a parar. Me regalaron esta paletita de Julia Sánchez y esta trae un blanco y pues se ve que pigmenta bien. Ahora en la parte final, ya con esta una brochita, difumine un poquito aquí el verde y el blanco. Y ahora volvemos con la brochita de Marifer, es la 1215, vamos a aplicar el rojo. El mismo rojo que aplicamos en la parte de arriba, lo vamos a aplicar en la parte de abajo. Y aquí estamos difuminando ya el rojo con el blanco. Como hicimos con el verde y el blanco. Y ahora voy a estar aplicando este glitter de Bisú. Es en el tono 15. Se ve blanco pero da tonazol. Lo voy a estar aplicando con este delineador de LA Splash. Es en verde este pero solamente voy a estar usando el gelecito. Ya hice mi otro ojo. Se ve un cochinero ahí pero ahorita lo voy a limpiar. Y ahora voy a estar utilizando la base de ARA París. Que es esta, es la Mico Flex. Es en el tono 4. Y ahora voy a usar un tono más clarito que es el 01. Es el más clarito que tiene como correcto. Y ahora voy a estar aplicando mi contour. Vamos a difuminar un poco para que no se vea la división. De donde hizo el contour, donde va esto, donde va a caer nuestro iluminador. Pues voy a aplicar este gloss. Es rojo. Déjenme darles el tono. Es el 018 Color Bars. Es demasiado mexicana. Y es un gloss que no se pega, ¿saben? Que le puedes hacer bien. Y no tienes esa incomodidad de que se te va a pegar en los labios. O que se te va a quedar así, como un chicle ahí pegado. Y eso me gusta muchísimo. Ahora voy a sellar el maquillaje. Bueno, chicos y chicas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Pues hayan aprendido un poquito de más de mis videos. Pues hoy les hice este maquillaje así. Real independencia, ya que es el mes patrio. Y la verdad, pues toda la gente anda muy loca con los maquillajes del color de la bandera. Y la verdad, pues yo no me quería quedar atrás, ¿verdad? Yo quería hacer un maquillaje. Y pues esto fue lo que me salió. Espero les guste y que se animen a recrearlo. La verdad, está súper bonito. Se van a divertir, van a practicar. Se van a poner a prueba, más que nada. Porque yo realmente no había hecho un doble delineado. Un doble cut crease. Igual, este, no se preocupen. Si sienten que este maquillaje está muy difícil, que Tania, ¿por qué no haces algo más fácil? No se preocupen. Voy a estar haciendo un maquillaje igual, con los mismos tonos, para este mes patrio. Este, para si alguien, pues quiere ir acá muy locochona con su maquillaje. Voy a estar haciendo un maquillaje más sencillo, más fácil, para que lo hagan. Para aquellas que, pues, sienten que eso está muy dramático y no están acostumbradas. Este, les voy a grabar un maquillaje un poquito más, bueno, más sencillo. Eh, para que no tengan como tanta dificultad. O que simplemente no quieren gastar tanto tiempo en el maquillaje, pero quieren llevar algo bonito. Que se vea padre. Entonces, así que, pues, esperen el próximo video. Pues, gracias por ver mi video. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Muchos besos y que Dios me los bendiga.